¿Qué es la actividad hotelera y gastronómica? El impacto es menor, que ahora te voy a explicar brevemente cómo es. En el mes de junio a todos los hoteles y comercios les ha llegado una factura con una cifra enorme que está compuesta por el consumo propio del mes más un adicional que está identificado como retroactivo. Todo esto comienza en el mes de octubre de 2018. En ese momento se eliminan los subsidios y la tarifa del gas aumenta de un 110% en el área comercial. Aumenta un 110%, eso debería haber sido aplicado a partir de diciembre, pero si bien fue notificado y Carlos Pazgas fue informado, omitió incluirlo y agregarlo a las facturas. O sea que estuvimos durante seis meses pagando lo que veníamos pagando desde el año pasado sin que se nos aplicara ese aumento. En mayo ellos perciben este error y de ahí resulta que la tarifa que vamos a pagar en junio tiene un 110% de incremento con respecto a lo que veníamos pagando más un 24% de aumento que se estableció por otra reglamentación en el mes de abril de 2019. O sea, de mayo a junio pasamos a pagar con un 134% de aumento y no hay apelación posible sobre eso porque es un aumento que lo ha establecido el gobierno y nada podemos hacer nosotros. ¿Qué pasa? Carlos Pazgas al percibir ese error nos informa que también debemos pagar lo que no nos cobró. Entonces, se forma un combo explosivo de una cantidad de dinero que realmente ninguna persona en este momento está en condiciones de afrontarlo. Tuvimos reuniones con ellos de las cuales no resultó absolutamente nada. Ellos públicamente han salido a decir que van a dar seis meses de gracia para poder pagarlo. O sea, el retroactivo pagado en seis meses. Entonces, nosotros consideramos que eso es insuficiente y por eso pasamos 10 días de negociaciones con tres reuniones para no terminar en nada. O sea, ellos están plantados en eso, que es lo máximo que pueden dar. Han dado sus argumentos y nosotros estamos diciéndoles que no lo podemos pagar. Nosotros les pedimos a ellos 24 meses para pagar lo que es retroactivo. Porque tenemos una factura enorme que pagar a partir de ahora. ¿Cuáles son algunos de esos casos, por ejemplo, Leonardo? ¿En plata? ¿En dinero? Y bueno, por ejemplo, una persona que pagaba 5.000 pesos ha recibido ahora una factura de 30.000 con el retroactivo incluido. Hay facturas de 100.000, de 150.000, de 200.000. De 200.000 también hemos recibido. Porque te vuelvo a decir, si vos el mes pasado, vamos a poner una cifra chica, pagaste 5.000 pesos, ya para el mes siguiente tenés por lo menos 15.000 pesos para pagar sin apelación, porque es un aumento oficial. Más la cuota de este retroactivo, lo cual hace un combo que no se puede pagar de ninguna manera. Igualmente nosotros no nos negamos a pagarlo. Pero sí estamos negociando o pidiéndoles que accedan a nuestra petición. ¿Convencimientos en pocos días? ¿Qué piensan hacer? Bueno, tenemos pensado llevar adelante algunas acciones más, siempre por la vía administrativa, o por lo menos durante esta etapa. Porque no queremos agotar la vía administrativa, no queremos agotar el diálogo de nuestra parte, por lo menos, y queremos que entiendan que esto es imposible de pagar. El sector está en muy mala situación. Hay gente, acabo de recibir a un hotelero que me vino a avisar que cerraba el hotel. ¿Todos están entonces en la misma situación y concuerdan que no lo pueden pagar? No, no hay facturación. Hace dos meses que estamos en una recesión total. No hay trabajo. Que me diga alguien que le ha ido bien en el negocio y bueno, podemos empezar a hablar de otra manera. Pero hasta donde yo sé, veo la realidad. Que no quiero cargar las tintas, esto no es un problema local, es un problema nacional. O sea, todo el país está en una mala situación. Pero vale el ejemplo de que ahora nos toca lidiar con Carlos Pazgás. Podría haber sucedido con otra cosa también. Imagínense que mañana venga otro prestatario de servicio y nos diga que se olvidó de cobrar algo. También. Y nosotros, por ejemplo, a un pasajero que se fue, no puedo decirle que le tengo que cargar 100 pesos más porque Carlos Pazgás se olvidó de aumentarnos la tarifa. Es una situación muy difícil para nosotros en lo económico. Pero también tenemos que señalar que no ha habido ninguna manifestación de haber reprendido a alguno de los directores que están a cargo de administrar nuestros fondos. Son cinco personas que continúan tranquilamente en su trabajo. Nadie los ha percibido, nadie les ha dicho nada. Y un error de seis meses, que es inconcebible que no lo hayan advertido, siguen en sus tareas como si nada. Pero ustedes no pierden las esperanzas de llegar a un trato, ¿no? No, por supuesto que no. Nuestra actitud es la del diálogo. Y la de... A veces podemos parecer vehementes porque la impotencia que nos genera esto de hablar con alguien que no nos escucha realmente te genera mucha bronca. Pero sí, estamos abiertos permanentemente al diálogo.